Buscando la manera de aumentar la cobertura en salud y mejorar la accesibilidad de los ciudadanos al régimen, el Departamento Administrativo de Salud de Aguachica adelantará el próximo viernes 25 de noviembre una jornada de atención intersectorial dirigida a los ciudadanos. Desde la Administración Primera Aguachica y la Secretaría de Salud, tenemos organizado este día viernes 25 de noviembre de 8 a 12 del día acá en el Parque San Roque una jornada intersectorial de aseguramiento donde buscamos asegurar a toda la población que reside en el municipio de Aguachica del casco urbano y rural que cuenten con una EPS que le garantice sus servicios de salud. En esta jornada intersectorial tenemos invitados muy importantes. Va a estar Familias en Acción acompañando donde las personas pueden acercarse a revisar si fueron beneficiarios para el programa Familias en Acción o si están incluidos y a realizar la inscripción si no la han hecho. Diferentes instituciones se vincularon con esa jornada que pretende ayudar a la población más vulnerable de la localidad. También viene la oficina de adulto mayor donde se les va a brindar información general y se van a verificar si están inscritos o ya son beneficiarios del programa Familias en Acción. Va a estar la oficina del CISBEN haciendo solicitudes de encuesta del CISBEN. Aquellas personas que aún en el municipio de Aguachica no cuentan con la encuesta del CISBEN pueden traer los documentos para solicitar la encuesta. Esperamos contar con la presencia. Es una jornada intersectorial que lo que buscamos es llegar a todos los habitantes del municipio de Aguachica. En esta jornada también podrán asistir la población migrante venezolana e iniciar proceso de ingreso al régimen subsidiado de salud. A toda esa población migrante venezolana que ya tiene el PT que no cuenta con salud. Algunos venezolanos piensan que salud es CISBEN y el CISBEN es un requisito para estar afiliado a una EPS. Entonces población venezolana, si ya usted tiene su permiso de protección temporal, acérquese al parque para afiliarlo o verificar en qué EPS se encuentra afiliado. En el evento se contará con la asistencia de promotoras de la EPS Cajacopi, Asmet Salud y Nueva EPS. Distrimodas Distrimodas Estamos ubicados en la calle Quinta, número 1352. Distrimodas, todo un mundo para vestir. Distrimodas Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.